Fandango, querida. Fandango, ¿te vuelve a naturales o cómo? Naturales. Naturales. Os puedo dar siete, Fandango. Para señoras o señoritas. Y para todos ustedes. Hace frío, hace frío. Está bien. Buena, Fandango. Sí, a siete por arriba. Bien. Tengo que contar. ¡Hai! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah-ah! ¡Ah! 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 Y que me maten En a mí, no quiero o yo mandar a nadie, ni que me mante en a mí. Yo quiero vivir adelante, hoy aquí, mañana allí, vivir, vivir, vivir en adelante. ¡Qué adoré! ¡Uf! 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 Y nació la Macarena El rey de los pantanguillos Y nació la Macarena Murió siendo un chavalillo Y cantaba con mucha pena Mano del Carbonerillo Y cantaba con mucha pena Y el otro tenía mucho dinero Y yo soy pobre, muy pobre de verdad Y el otro tenía mucho dinero Y mira si grande la tuya maldad Que siento yo el que de veras te quiere Tú con el otro te vas No, 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 no Como el marmo me quedé Me enteré que te casaba Y como el marmo me quedé A Dios le pido llorando Que te casé y vaya a pie Aunque yo fuera rabiando Oh, 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 oh ¡Gracias!